Este es un día muy especial. Agradecemos al señor Presidente de la República darnos la posibilidad de hacer historia en el día de hoy, de marcar en la historia del territorio del Departamento del Chocó una mujer afrodescendiente asumiendo la responsabilidad de ser Ministra de Educación Nacional por primera vez en la historia. Agradecemos. Hoy rendimos tributo a todas las mujeres que en este Día Internacional han entregado todo por formarnos. María Teresa Figueroa Rojas, mi madre, este es un tributo para usted. Muchas gracias. Esta mujer perdió las huellas de sus manos trabajando por muchos años en cocinas para formar a sus hijos. Con mucha rigurosidad y con mucho esfuerzo nos enseñó el valor de la educación, el valor de leer, el valor de escribir y el valor de enseñar. Con esa rigurosidad, madre, que nos ha enseñado, hoy en este territorio, el Presidente de la República le envía al país el mensaje de que la educación está en el centro de nuestra gestión. En el Departamento del Chocó nos han enseñado y nos han motivado a perseguir lo que parece imposible. Nos han enseñado a materializar la inspiración. Nos han enseñado a que no nos rendimos. Nos han enseñado a que la dignidad es el centro del trabajo y de la vida cotidiana. Como Ministra de Educación Nacional, cuentan con una persona que va a poner en el centro la educación como una fuerza transformadora que va a posibilitar que mejoren nuestras condiciones de vida. Hoy, en este día especial, que conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres, tenemos la oportunidad para reconocer que todas estamos presentes, que el trabajo de cuidado está en el centro de la vida del país y que va a ser el motor, que va a ser historia, que va a ser el motor y la fuerza que nos va a posibilitar que esto que está ocurriendo en este país se materialice con creces. El señor Presidente de la República nos ha encomendado unos pilares fundamentales. Vamos a avanzar en la ampliación de cobertura para que más jóvenes puedan ingresar a las instituciones de educación superior. Y esto no es solamente aumentar cupos. Esto va a significar garantizar que ingresen a las instituciones, que permanezcan, que se gradúan y que tengan mejores oportunidades laborales. Para este gobierno, la educación superior está en el centro. No solamente para los jóvenes, sino también para sus familias. Y esa educación superior empieza en la primera infancia. Una persona que va a una institución de educación superior cambia la realidad de su entorno y se convierte en un referente para futuras generaciones. Tenemos en el centro de nuestra gestión la infraestructura educativa. Y hoy nos preguntaron en este departamento de manera significativa por cómo vamos a trabajar para garantizar que la infraestructura es de calidad. Encontrarán los resultados de nuestra gestión con la inauguración hoy y la revisión del avance de la obra de la institución de Carrasquilla. Hemos articulado con las autoridades locales para garantizar que las obras complementarias están a tiempo, para garantizar que los niños y las niñas tienen instituciones que sean dignas, que reflejen el horizonte de sus sueños y que reflejen la belleza de cada niño y cada niña en cada territorio del país. Vamos a hacer una apuesta fundamental por la transformación de la Ley 30 de 1992 a transformar el sistema de aseguramiento de la calidad para que cada proceso de formación sea de calidad y pertinente. Vamos a avanzar para que la educación preescolar, básica y media impulse la transformación del país. El señor presidente anunció esta semana en reunión con FECODE la importancia de la transformación del sistema general de participaciones y esperamos que allí podamos obtener más recursos para avanzar en los cambios profundos que esta sociedad requiere. Departamento del Chocó, esta posesión hoy aquí envía un mensaje importante al país de equidad territorial y de trabajo regional, envía el mensaje de las mujeres en el centro, del cuidado en el centro, de la excelencia en el centro. En el departamento del Chocó ustedes nos han enseñado que entregamos todo para garantizar que logramos la meta. Tenemos un trabajo muy fuerte hacia adelante. Ustedes son testigos esta noche de esta misión que se nos encomienda y contamos con el apoyo para sacarla adelante. Muchísimas gracias. Gracias.